Desde hoy, los jirones Huancas e Ica regresaron a ser en un solo sentido, de este a oeste. Los conductores de ómnibus, camionetas rurales y taxis saludaron el cambio que realizó la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, al reducir el tiempo de transitabilidad de 45 a 20 minutos durante las horas punta. Los cambios obedecen a los acuerdos que arribaron los conductores de las diversas modalidades de transporte con el nuevo gerente, Jaime Landa Chacón. El gerente de tránsito y transporte de la Municipalidad de Huancayo, Jaime Landa Chacón, adelantó que el siguiente trabajo que realizará será la Avenida San Carlos para agilizar el tránsito durante las horas punta, previa coordinación con las autoridades de las universidades. Los conductores de las diversas modalidades de transporte de la ciudad de Huancayo, cada mes, realizan una reunión de trabajo con los trabajadores de la Gerencia de Tránsito y Transporte para implementar cambios en las diversas avenidas y jirones. Antes, con el sentido de doble vía, estaban alrededor de algo de 1.600 vehículos que transitaban por estas vías. En cambio, ahora, como se ha cambiado el sentido de vía, se ha ampliado, como se dice, la capacidad de esta vía mediante de un solo sentido, hemos reducido la capacidad a 800, 900 vehículos. Entonces, ¿esto qué contribuye? A que haya menor contaminación ambiental, que haya más fluidez. Y ahora ya los amigos usuarios, ya que pensamos primero en ellos, ya no se demoran mucho en transitar por esta vía. Antes se demoraban 40, 50 minutos para que salgan a esta vía. Ahora lo están haciendo en 5 o 10 minutos. Lo que queremos es que ellos también respeten las señales de tránsito, por lo cual los inspectores están orientando. Pero ya debe haber su desacato más adelante y ahí sí tendremos que imponer las acciones respectivas.